Mirar, en el origen y en la aparición del gato doméstico actual hay, digamos que, dos líneas parentales, dos estirpes de gatos que en un momento dado convergieron en una sola para dar origen al gato actual. La primera de ellas es el denominado gato asiático, gato que apareció en una zona entre la parte oeste de China y los valles del Tigris y el Éufrates, todo lo que es medio Asia. Este gato se ha comprobado fehacientemente que empezó a convivir con el humano hace aproximadamente unos 9.000 años. Esto se ve por pruebas de ADN, se ve en los estudios arqueológicos que hay restos de gato. Estos gatos, se vio que había restos de ellos en los poblados, antiguos poblados humanos, pero no fue hasta 5.500 años después donde el gato aparecía en el interior de las tumbas de aquellos antiguos seres humanos. Es decir, que pasaron varios miles de años entre que el gato se ha demostrado que convivía con el humano a que el humano en verdad lo considerase como una mascota. Y entonces me diréis, ¿y qué hacía el gato? Pues el gato básicamente era un animal que se acercaba a los poblados humanos, entraba libremente y el humano le permitía que estuviese allí, porque básicamente en esa época había un serio problema de roedores. Esas sociedades de Centroasia fueron las primeras que, por ejemplo, empezaron a cultivar mijo. El cultivo del mijo en aquella época, incluso previa al cultivo del trigo, era importantísimo. Y claro, con el cultivo del mijo, roedores a punta pala y el gato se aproximaba a cazar. Y el humano que no era tonto veía que eso le venía muy bien, porque evitaba el tener una plaga de roedores que se comience en su comida. Y esto se ha visto que es así porque en los restos de los gatos, mediante estudios de ADN, se encuentra que hay restos de ADN de otros animales que básicamente comían mijo. Y el segundo gran linaje o la segunda gran estirpe de gatos que forman o que confluyeron en el gato actual es el gato africano. Y la situación es muy parecida a la del asiático. El gato africano fue, por decirlo de alguna manera, un animal que se le permitió convivir con el hombre en el antiguo Egipto. En el valle del Nilo era una zona también extremadamente agrícola. De hecho, era el granero de la antigua Roma, cientos de años después, y había un problema también de roedores. Lo que ocurre es que el gato se acercaba, comía de más. Y la diferencia quizás con los asiáticos es que este gato en el valle del Nilo sí que despertó mucho la curiosidad de los antiguos Egiptos. De hecho, lo convirtieron en deidades y demás. Pero pasó por el mismo proceso, aunque no hubo tanta separación entre que el gato conviviese con el humano a que el gato fuese ya considerado como un animal doméstico. Al Egipto le llamaba mucho la atención, veía que le venía muy bien tener al gato y se enamoró del gato. Como luego, miles de años después, nos hemos enamorado otros millones de personas. Pues nada más. Espero que esta curiosidad haya sido de vuestro interés. Y nos vemos en los siguientes. Cuidaros mucho. Chao.